Qué lindo es saber que Dios está con nosotros. Y desde que estoy aquí en la ciudad, tanta gente me tendió la mano diciéndome, yo estuve en el 88, yo recibí un milagro, yo así, mi vida cambió, mis hijos. Dios, el hombre de Galilea no ha cortado su mano. Pasaron muchos años, pero Dios sigue siendo el mismo. Él nos prometió que no nos iba a dejar y que tampoco nos iba a desamparar. Que no iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque vengan pruebas, luchas, dificultades, cuando tú tengas necesidad, levanta tu mano y ahí vas a encontrar su mano tendida tomando la tuya. Sé que en estos tipos de reuniones, muchos vienen con expectativas, otros vienen por curiosidad, otros vienen por necesidad, otros porque los invitaron y los trajeron, están casi por obligación. Yo no sé por lo que tú has venido, pero sí sé que Jesús te trajo. Él vio tus lágrimas. Él conoce tus por qué. ¿Cuántos por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es algo muy común. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Hoy Jesucristo está aquí. Y siempre Él tiende la mano y la tiene tendida para que aquel que sinceramente necesita pueda tomarse de su mano. Pasaron años, ¿verdad? En el año 1982, justamente en el mes de abril, comenzaron las campañas al aire libre. 30 de abril del año 1982. Un tiempo antes Dios me habría hablado y me dijo, lee Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos. Es el tiempo. Comienza a proclamar. Estaba orando un 30 de diciembre en mi casa. Diciéndole Dios, apenas arrojé un vaso de agua en el medio del mar. Argentina es grande. Pero en ese momento sentía como que estaba solo. Que había una nación que necesitaba a Jesús. Sí, había muchos haciendo y predicando, pero en ese momento me sentí solo. Apenas arrojé un vaso de agua en el medio del mar. Así lo sentía. Recuerdo que me llama un colaborador para agradecerme el haberle permitido estar todo ese año trabajando con nosotros y colaborando. Y yo le decía, mira, recién acabo de terminar de orar y llorar con Dios y decirle que apenas arrojé un vaso de agua en el medio del mar. Donde hay tanta necesidad. Y él me contó una historia. Yo no sé si era tan así, pero lo que me contó era... Mira, cuando yo era chico, mi abuelo me despertaba siempre, vivía cerca del mar, iba a la casa del abuelo a pescar, cinco o seis años, siete años. Y a las cinco y media de la mañana a pescar. Y me llevaba y yo iba con él. Uno de esos tantos días... Es que mi abuelo estaba pescando y de pronto pasó algo raro, como que una ola muy fuerte vino y cuando se retiró quedaron miles, millones de pececitos que se movían. Estaba amaneciendo, quiere decir que como que parte de la luna le daba y era como que brillaba y se movían, eran millones. Pero la ola que vino después fue más corta. Y todos esos pececitos quedaron varados allí, no había manera de que puedan volver al mar. Mi abuelo dejó la caña, bajó y comenzó a agarrar los pececitos y devolverlos al mar. Claro, eran millones. Y yo le dije, abuelo, vale la pena. Cuando hay millones que tú unos poquitos puedas devolver al mar y me dijo... Mi abuelo me mostró uno que se movía en la mano, que tenía vida. Lo devolvió al mar y dijo, por este vale la pena. Yo le estaba reclamando a Dios, Señor, apenas arrojé un vaso de agua en el medio del mar. Pero Dios me estaba diciendo a través de este, de esta persona, de este joven, vale la pena. Vale la pena predicar aunque ganemos un alma. Vale la pena predicar el Evangelio, salir a los parques, a las plazas, a las calles, a buscar los perdidos. Vale la pena. Y recuerdo que ese mismo día Dios me dijo, Carlos, no te detengas. 2011, no te detengas. Yo les llevaba predicando una pila de años. No te detengas. Los cielos aún están abiertos sobre Argentina. Hay una generación que estoy levantando. Hay una generación que no vio y tiene que ver. y hay una generación que está en marcha y va a salir a los parques, a las playas, a todos los lugares. ¿A qué? A predicar el Evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! Invasión del amor de Dios es una de ellas. Fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Vale la pena. Vale la pena el sacrificio. Vale la pena a veces sufrir. Mojarse en la lluvia. Vale la pena. Estar armando equipos cuando hay viento, hay tempestad. Vale la pena pasar frío. Vale la pena. Porque en nuestras manos, con nuestras manos podemos, como hizo este anciano, tomar los pececitos y devolverlo al mar para que tengan vida. Cuando un alma levanta su mano para recibir a Jesús, lo que está haciendo el Señor con ellos es devolverle la vida y la esperanza. Por eso hay una generación y nosotros somos parte de esa generación jóvenes y no tan jóvenes porque ¿qué es ser joven en Dios? No sé. Yo me siento como el primer día. Quiere decir que la juventud es la pasión. La pasión hace la diferencia. Cuando hay pasión por las almas no hay edad que interese. Por eso quiero decirles no nos olvidemos del mandato que Jesús le dio a la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y habría señales que seguirían a los que creen. Y esas señales son las que conmueven el mismo infierno. Sacuden el infierno porque las almas son arrebatadas de las garras de aquel que vino a robar, a matar y a destruir. Por eso, jóvenes, la juventud vuelvo a repetir está en el alma no está en los años ni en las canas. La fuerza viene del cielo no te preocupes. Pasión por las almas es lo que el Señor nos está demandando. Pasión por los perdidos. Sigan por este camino. Me han hablado me han contado de las campañas cuando salen en invasión del amor de Dios y yo creo que me siento tan feliz de poder ser parte de estar en esta iglesia parte de ustedes y parte de que lo que Dios nos dijo hay una generación que Dios está levantando que empezó a levantar y la va a seguir levantando para que Argentina conozca a Jesucristo. Amén. Padre, madre, joven esposo, esposa abuelo, abuela niño, niña Jesús está aquí hoy. Y yo quiero hablar de un pasaje de la Escritura que está en el Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículo 11 de la Biblia la palabra de Dios. la palabra de Dios es viva y eficaz vamos a hablar de hechos que ocurrieron hace dos mil años y que siguen ocurriendo hoy en la actualidad porque Jesucristo no ha cambiado no le crean si alguien le dice que Jesús cambió Jesús es el mismo ayer, hoy y será el mismo por todos los siglos y dice la Biblia en este pasaje de la Escritura aconteció un día un día después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad era aquí llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro de los que la llevaban y los que la llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor aquí en este pasaje tenemos a Jesús y su misericordia él vino a esta tierra con un propósito encomendado por el Dios por el Dios del cielo para mostrar el amor de Dios a los hombres cuando Jesús vino a la tierra dejó su reinado dejó todo lo que tenía siendo Dios y Rey seis hombres caminó por la tierra haciendo bienes dice la Biblia y sanando a todos los oprimidos por el diablo él vino a enseñarnos del amor y su misericordia él vino a mostrarnos a nosotros y nos dio el ejemplo para que nos demos cuenta de lo que él estaba esperando de nosotros siendo Dios y Rey nos lavó los pies nos lavó los pies mostrándonos humildad nos dio de comer nos sanó nos liberó nos exhortó mostrándonos el verdadero camino nos dio ejemplo él siempre estaba rodeado de multitudes siempre grandes multitudes iban tras Jesús hay un pasaje que me conmueve es la mujer que tocó el manto yo me imagino esta mujer cuando llegó Jesús porque había llegado en la barca iba a la casa de un principal y ella iba detrás una multitud rodeaba a Jesús pero esta mujer que padecía de flujo de sangre deseaba tocar el manto solamente solamente para ser sana de su azote no le fue fácil llegar a veces no es fácil llegar hay mil obstáculos mil pruebas pero ¿saben algo? el que persevera es el que tiene la victoria satana siempre se va a interponer para que tú no llegues gloria a Dios que hoy estás aquí hoy es tu día hoy es el día que Jesús eligió para que todas las cosas en tu vida comiencen a ser diferentes la tristeza se vuelve alegría la desesperanza la desesperanza el dolor en salud Jesucristo está aquí con nosotros esta mujer padecía de flujo de sangre estaba condenada por la sociedad pero ella quería tocar a Jesús débil muchos años sufrió de la enfermedad había gastado todo lo que tenía y antes le iba peor que decía ella si toco tan solamente el manto se le sale y peleó caminó detrás de Jesús caía y se volvía a levantar yo me imagino cuánto le habrá costado llegar y débil y enferma pero de pronto no era fácil llegar a Jesús ¿sabe por qué no era fácil? porque la multitud lo rodeaba todos lo apretaban ese era Jesús él no se molestaba de la gente cuando yo leí por primera vez este pasaje me quedé pensando en esta mujer pero lo admiré a Jesús comencé a admirarlo porque las multitudes le apretaban él no tenía guardaespaldas no había guardaespaldas alrededor de él todo lo apretaban mira recuerdo un día estaba no sé en qué país y resulta que me pusieron cinco vestidos de negro y eran corpulentos y andaban al lado mío me empujaban y yo estaba ahí y hubo un momento que le digo muchacho le digo ¿qué hace? andaban con los cositos acá estaban hablando a mí no me tiene ¿qué me van a cuidar a mí? ¿para qué me van a cuidar? claro pero estaban ahí y los miro y le digo ¿qué hace? bueno no nosotros estamos para cuidarlo ah le digo ustedes me están cuidando a mí hagan algo mire digo retrocedan uno, dos, tres, cuatro cinco pasos un poquito más un poquito más bueno quédense ahí esa es la distancia no se acerquen a mí y me dicen pero digo ¿sabe lo que pasa muchachos? me están pisando los ángeles viejo me están pisando los ángeles los ángeles están a nuestro alrededor nos guardan nos protegen y nos defienden los ángeles guardaban a Jesús todos lo tocaban todos lo tocaban lo agarraban le tocaban pero fíjate lo que hizo esta mujer no pudo llegar caminando porque se tuvo que arrastrar se arrastró y tocó dice la Biblia el borde de su manto y sintió que poder había salido de ella Jesús sintió y dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? maestro la multitud te aprieta y tú preguntas ¿quién te ha tocado? ese era Jesús ese era Jesús estaba con la gente ¿tú quieres servir a Dios? tienes que estar con la gente si la gente te aprieta no te enojes Jesús nos mostró el camino si la gente te habla te hablan 10 a la vez no te enojes Jesús lo pasó primero tocó el borde de sus vestidos Jesús se dio vuelta y le dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? maestro la multitud te aprieta y tú preguntas ¿quién te tocó? él sintió que poder había salido de él esta mujer no tocó el hombro tocó el borde se arrastró no tenía más fuerzas y en el momento que tocó a Jesús sintió que era libre de su azote y como ella era una mujer inmunda podía ser reprendida severamente no le era permitido hacer lo que hizo y mucho menos estar entre la gente y ella confesó lo que en ella había sido hecho y Jesús no la reprendió mujer eres libre de tu azote ve en paz y la despidió y la mujer se fue contenta sana saltando levantando las manos y vio que Jesucristo la amaba vio que Dios era real vio que el amor de Dios se había manifestado en su vida ese mismo Jesús está hoy aquí con nosotros Jesús está aquí hoy para que tú puedas tocarlo Jesús está aquí hoy para que hoy puedas recibir la bendición que viene del cielo dice la Biblia que Jesús llegaba a la ciudad llamada Naín y una gran multitud venía con ella ¿sabe cómo venía la multitud? cantando aplaudiendo vivando ¿sabe cuál era lo que decía la multitud que rodeaba a Jesús? Osana Osana bendito el que viene en el nombre del Señor la multitud venía alabando gritando ¿sabe por qué? porque le venían siguiendo el ciego Bartimeo el leproso estaban todos ahí detrás de él porque había hecho milagros con ellos Osana Osana bendito el que viene en el nombre del Señor y Jesús llegaba a la ciudad de Naín gran agravía gran fiesta Jesús Jesús tenía una costumbre mandaba a los discípulos antes dos discípulos los discípulos llegaban a la ciudad y anunciaban viene Jesús y cuando la gente sabía que llegaba Jesús se conmovía la ciudad la gente salía afuera y comenzaba la expectativa que venía Jesús los enfermos eran sacados a las calles había el garabía en la ciudad de Naín fiesta en la puerta de la ciudad Osana gritaba la gente y aplaudía y saltaba de alegría el pueblo de Israel es muy así es enfórico cuando alaba a Dios y venían saltando felices porque allí con ellos estaba la vida pero cuando llegaban a la ciudad de Naín la multitud festejando saltando aplaudiendo es aquí que salía un grupo muy numeroso de personas de la ciudad de Naín llorando salían llorando y se encontraron en la puerta de la ciudad una multitud que lloraba y otra multitud que aplaudía y saltaba de alegría frente a frente y en el medio de esa multitud que venían festejando alabando a Dios saltando de alegría venía Jesús una multitud salía lamentando ahí en esa multitud venía una mujer una mujer como se repite la historia ¿no? qué importancia tenían las mujeres para el Señor ¿eh? por eso que las mujeres que están aquí hoy siéntanse privilegiadas privilegiadas ¿saben por qué? porque Dios dio el privilegio de ser madres esposas y madres de concebir quizás tú me digas yo soy estéril vamos a orar para que dejes de ser estéril no te preocupes y venía una mujer dice la Biblia que era viuda había perdido todo era viuda ahora su único hijo venía desesperada llorando gimiendo era viuda su esposo había muerto ahora había perdido a su único hijo su esperanza su futuro ella pensaba que su hijo se iba a casar iba a tener hijos que su familia iba otra vez a ser conformada con su nieto con su hijo con su nuera y sabe que el pueblo judío tenía muchos hijos gloria a Dios yo tengo nueve con María que le parece sabe que lindo es tener tantos hijos que la casa se llene de chicos se peleen y griten y vengan mamá mirá este me hizo el otro y el otro que lindo yo añoro ya se casaron todos ahora tengo nietos y bueno los nietos me hacen cada lío en mi casa cuando María cuando llegan los nietos guarda a todos saca todos los adornos saca las alfombras no sé guarda todos porque tiene miedo que le rompan todo bueno se olvidó de cuando tenía nueve y venían no solo los nueve sino los amigos de los nueve pero bueno soñaba en recomponer su vida su familia tú tienes un sueño y Jesús es el señor de los sueños Jesús es el que hace reales los sueños si nos podemos poner en sus manos y creer nada imposible para Dios mira no hay nada imposible para Dios yo he visto cosas increíbles ese Jesús está aquí hoy la mujer quería recomponer venía pero venía llorando había perdido a su hijo a su esposo ahora su único hijo su futuro su esperanza había muerto lloraba desconsoladamente Jesús venía en la multitud y dice la Biblia que vio a la mujer llorando ese es Jesús ese es el Jesús verdadero ese es el Jesús que se conmueve él es el Jesús que tiene compasión por los que sufren y yo quiero que tú entiendas esto que él te ama había una fiesta todo el mundo saltaba había alegría pero el pijo una mujer llorando pudo ver una mujer llorando que sensibilidad no puede haber risa y alegría cuando hay alguien llorando y Jesús dejó la multitud y que hizo fue directamente a la mujer para decirle mujer no llores como no voy a llorar señor he perdido a mi hijo mi ilusión mi esperanza ha muerto y Jesús se acerca al féretro y tendió la mano caliente de la vida y tomó la mano fría de la muerte joven a ti te digo levántate y dice la biblia que el joven abrió sus ojos a la vida donde está muerte tu aguijón donde sepulcro tu victoria yo soy la resurrección y la vida y hay que creer en mi aunque este muerto vivirá fuerte 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 nada hay imposible para Dios nada hay imposible para Dios ¿sabes lo que te quiero decir hoy? que esta misma historia que está aquí en la biblia se repite hoy en este lugar aplaudimos cantamos hay alegría y agradecimiento en muchos corazones pero hay gente personas aquí hoy que están como la viuda lo cantan que difícil ¿verdad? es cantar que difícil es aplaudir que difícil levantar las manos cuando nuestra alma está destruida cuando el dolor llegó golpeó la puerta cuando la amargura la enfermedad la depresión la destrucción están en mi vida aquí había una multitud que cantaba aplaudía saltaba pero había otra otra que venía llorando hoy se repite aquí en este lugar no todos podemos saltar y aplaudir y decir gloria a Dios porque nuestro corazón está herido hay dolor hay fracaso hay derrota en nuestra vida pero Jesús no cambió Él sigue siendo el mismo cuando vio a la mujer llorando lo primero que hizo dejó la multitud y la algarabía se acercó a la mujer para decirle mujer no llores varón no llores madre no llores padre no llores joven esposo esposa hay esperanza no todo está perdido hay un camino de retorno por eso estás hoy aquí quizás te pensaste en quitarte la vida pero como sí aquí hay gente que pensaron en quitarse la vida me acuerdo un día que estaba predicando allí en el en el orfeo una reunión de jóvenes había miles de jóvenes miles 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 las tribunas son altísimas en Córdoba y estaba terminando de predicar ya estaba con el reloj famoso que tiene velar ahí ya iba a saltar la chicharra en cualquier momento ya no había más tiempo no había más tiempo y Dios me dice hay muchos jóvenes que se quieren quitar la vida y están aquí ahora Señor y miré el reloj y dijo me matan pero yo voy a hacer lo que Dios dice tú te imaginas estaba lleno de pastores ahí adelante los jóvenes estaban todos atrás arriba y atrás cuando dije acá hay jóvenes que si Dios no hace algo hoy se van a quitar la vida están aquí no tienen fuerza para seguir luchando está la oportunidad como que dijeron si Dios no hace algo conmigo los pastores se miraban entre ellos jóvenes que se quieren quitar la vida me acuerdo que yo me costó porque primero dudé y dudé hasta que hasta que me animé y recuerdo que cuando dije joven quizás esta sea la última oportunidad que le pediste a Dios y Él te oyó Él está aquí hoy y Él me dice que hay muchos de ustedes que están pensando quitarse la vida que están esperando algo porque ya no tienen más fuerzas para vivir no quieren vivir más yo recuerdo cuando dije si ustedes están ustedes están viviendo eso por favor yo le digo que sean valientes Dios quiere ayudarlos levanten la mano donde estén y yo empecé a ver manos que se levantaban por todos lados y yo le dije grande se ponga se de pie venga corriendo aquí al altar mira bajaban las escaleras volando pisaban el altar y se manifestaban y se revolcaban por el suelo y gritaban ahí empezó la batalla Dios le estaba dando la oportunidad algunos de ellos los vi después felices mi vida cambió yo no sabía que Dios se acordaba de mí todos creían como que Dios se había olvidado yo quiero decirte padre madre abuelo joven niño esposo esposa tú que estás aquí o mirando por la televisión Dios no se olvidó de ti y hoy te dice volveos a mí y yo me volveré a ti si tus pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo mujer no llores varón no llores hay esperanza hay esperanza no cambies de canal si estás mirando Dios quiere seguir hablándote no te desentiendas en esta tarde noche Dios quiere hablarte Dios no quiere tu dolor Dios no quiere tus lágrimas y sabes un día Dios me mostró en las reuniones todos parecen iguales pero pasa lo mismo que en la puerta de Naín había una multitud que gritaba saltaba aplaudía pero había otro grupo numerosísimo que no saltaba que no aplaudía y hoy se repite la historia los que entraban a la ciudad de Naín estaban felices los que salían de la ciudad de Naín lloraban pero se encontraron las dos multitudes en la puerta de la ciudad una multitud feliz y otra triste y llorando estoy seguro que cuando cantaban el hombre de Galilea o Dios o Diego decía levante sus manos que difícil es cantar cuando el alma está triste que difícil es sonreír cuando la enfermedad no está carcomiendo los huesos que difícil estar feliz cuando nuestra familia se destruye que difícil estar feliz cuando duelen los huesos de la enfermedad que difícil pero pues está pasando aquí lo mismo que pasó en Naín muchos aplaudían cantaban levantaban las manos pero otros no tenían fuerza les caían las lágrimas de tristeza de fracaso de derrota y están aquí y Jesús lo sabe y Jesús está aquí y Jesús quiere quiere salir y acercarse a ti para decirte mujer no llores varón no llores esposa esposo no llores padre madre no llores no todo está perdido hay un camino de retorno por eso estás aquí cuando Jesús se cruza y detiene el cortejo fúnebre había una multitud cantando y otra multitud llorando cuando Jesús tiende la mano caliente de la vida y toma la mano fría de la muerte y le dice joven a ti te digo levántate y el joven abrió los ojos a la vida la madre comenzó a saltar su ilusión y su esperanza había revivido su hijo había resucitado podía casarse tener hijos formar una familia ser feliz y ya esa multitud nos quedó llorando comenzó a saltar a alabar y a reír y aplaudir las dos multitudes se hicieron una una que lloraba y una que gritaba y aplaudía de felicidad pero luego se hicieron dos la misma multitud se unió y fue una sola multitud entraron a la ciudad de laín saltando gritando levantando sus manos y alabando a Dios y diciendo hoy hemos visto maravillas ese Jesucristo que hace maravillas está aquí está a tu lado allí en tu casa solamente cree 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 solamente y podrás ver la gloria de Dios fuerte el aplauso a Jesucristo aleluya hay proyectos hay proyectos en Dios Dios va a ayudarte a cumplir esos proyectos quizás no pudiste ni una sonrisa no pudiste aplaudir ni una sola vez porque tu corazón está triste y sin cantar Gracias.